Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Como veis estoy aquí con mi Tablet Cube i7cx Con el sistema operativo Remix OS Que está basado en Android 4.4 Como ya sabéis estamos realizando una serie de videos, de posts De ayuda para recomendarles las mejores aplicaciones para tablets Android Orientadas a la productividad Si ya os hemos presentado una aplicación para las marcas de agua Otra aplicación para hacer capturas de pantalla de cualquier web Que nos da muchas funcionalidades O una aplicación para firmar y manipular documentos PDF Ahora toca una aplicación que nos va a permitir reducir cualquier foto La aplicación se llama Reducir la foto Y es una aplicación que podemos conseguir de manera gratuita con publicidad integrada Bien, lo único que vamos a hacer es una vez instalada Abrir la aplicación y como veis no es que esté optimizada para tablet ni mucho menos Pero es muy funcional Tenemos la opción de seleccionar una foto Hacer una foto y valorar la aplicación o buscar otras aplicaciones del mismo desarrollador Como veis desde aquí vamos a seleccionar una foto Y por ejemplo me voy a ir a Watermark donde tengo la foto que utilicé en el último tutorial Y le vamos a dar a la opción de cambiar de tamaño Simplemente dando el cambiar de tamaño vamos a contar con tamaños predefinidos 320 x 204, 640 x 409, 1024 x 654, etc. O el tamaño de personalizar que es totalmente funcional Ahora pondríamos la medida que queramos Y la otra si queremos también ajustar la otra medida la dejaríamos Y si no lo dejaríamos sin marcar para que la ajuste proporcionalmente a la medida que hemos puesto primera Ahora le daríamos a OK Y esta imagen ya estaría procesada Simplemente le tendríamos que dar a la opción de arriba La opción compartir y seleccionar si queremos compartirla por Gmail Inbox Perdón, notas Etcétera, etc. Yo como siempre la voy a guardar con el explorador de archivos Y la voy a guardar en mi carpeta Pictures En este caso en la carpeta Procesadas Lo voy a seleccionar Y si nos vamos ahora Vais a ver como desde ese Field Explorer La imagen que nosotros acabamos de guardar En Procesadas, creo recordar que la he guardado Aquí la tenemos Si le clico sobre ella Y me voy a Propiedades de la imagen Clicamos en Propiedades Vamos a ver como la imagen En su resolución Nos dice que está a 830 x 530 830 era la medida que yo he marcado Para que me la redimensionara Vamos de nuevo a la aplicación Y para que veáis que hay más opciones Si le damos a cambiar de tamaño Vamos a dar Bueno, desde aquí no se puede hacer Vale, vamos a salir Vamos a salir otra vez Y volvemos a salir Bueno, esto es lo que tiene esta aplicación Es muy sencilla Me parece que tenemos una opción Pro Para que desde la opción seleccionar una foto Podamos seleccionar más de una foto Como veis aquí Yo ahora solo puedo seleccionar una foto Y vamos a tener que hacer el cambiado De la imagen Del tamaño de la imagen De foto en foto Tener en cuenta Que me parece Creo recordar Que hay una versión Pro La cual Nos permite manipular más de una fotografía a la vez Yo de momento Como tampoco tengo que manipular tantas fotografías Cuando trabajo desde la tablet Me apaño con esta aplicación gratuita Pero eso ya depende de cada uno Recordar Que desde aquí Android 6 Vamos a seguir presentándoos Las mejores aplicaciones para tablets Android Así que sería bueno Que si tienes una tablet Android Aparte de comentar Que te parecen estas aplicaciones O si estás buscando Algo Que no logras encontrar Algo que te hace falta Que no logras encontrar Para trabajar con la tablet Que nos lo comentes En los comentarios del post Vía Twitter Vía Facebook Que intentaremos ayudarte Así mismo Os pedimos un buen like Para que la comunidad Android 6 Siga creciendo Día tras día Y podamos seguir Presentándoos Las mejores aplicaciones Para tablets Android Una sección Que no vais a poder encontrar En ninguna otra parte Más que aquí En Android 6 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!